Hola, hoy vamos a preparar carne estilo chino. Los ingredientes son carne de cerdo, habichuela, salsa de soya, ajo machacado, jengibre, sal, pimienta, vino blanco, aceite vegetal y azúcar. Entonces vamos a ir a saltear las habichuelas. Aquí tenemos agua, 6 cucharadas de agua. Vamos a colocar 3 cucharadas de vino blanco. 1, 2, 3 cucharadas de vino blanco. Colocamos la salsa soya. Salsa soya, vamos a colocar 4 cucharadas. 3 y 4. 4 cucharadas. Vamos a colocar el ajo. El jengibre. Un poco de sal. Como la carne ya la hemos aliñado el día anterior, le hemos colocado sal a la carne. La aliñamos como siempre nosotros acostumbremos a aliñar la carne. Y un poco de pimienta. Y una pizca de azúcar. Esto lo revolvemos y se lo vamos a incorporar a la carne. La carne la hemos picado, que no nos quede, que no nos vaya a quedar muy pequeña. Entonces esto se lo colocamos a la carne. Reservamos esto un rato. Lo dejamos en esto media hora la carne, para luego empezarla a cocinar. En este mismo líquido. Aquí tenemos agua con sal, para poner a hervir las habichuelas. Las dejamos que cocinen y apagamos. Y las reservamos. Pasada la media hora de tener la carne en este líquido, la vamos a poner a cocinar por tiempo de una hora, de una hora, en medio. Ya, termino medio. Bueno, aquí hemos colocado aceite vegetal, para colocar la habichuela. En este líquido. Después de haberla cocinado, entonces la vamos a saltear un poco acá. No. Así. Pues ahí está. Yo. Voy a sacar la carne. Tampoco. Y, pero, yo quiero ver si lo quiero. Tampoco para Saltear. Tampoco. Tampoco. Colocamos un poquito de pimienta Un poquito de sal Y un poquito de jengibre en polvo Ya estando listas las habichuelas, las incorporamos en la carne Aquí ya tenemos lista la carne Ya nos queda de este color por la salsa de soya Incorporamos la habichuela Y quedó lista la carne estilo chino Bueno, aquí está lista la carne estilo chino Espero que la hagan, la disfruten Es una carne muy sencilla de preparar, queda deliciosa Para recordarles que se suscriban a nuestro canal Reciban los videos semanalmente El día jueves a la 1 de la tarde se suben los videos Ustedes los pueden compartir con sus amistades Y darles click a la campanita Para que los sigan recibiendo semanalmente Muchas gracias Subtitulos por J.L.ero. Entonces, la alcance está en mi lapis Ya está? Deja en mi lapis Recuerde en mi lapis tarila